Música Hermanos, hermanas, muy buenos días, sean bienvenidos en este miércoles 3 de febrero donde el Señor nos regala un evangelio muy maravilloso ese evangelio donde aquellos que rodean a Jesús se preguntan y este no es el hijo de José, este no es el carpintero, sus hermanos no son tal y tal la ignorancia a veces de aquellos que quieren realmente destruir, destruir, calumniar aquellos que realmente toman la iniciativa de ser agentes de pastoral o incluso aquellos que toman la iniciativa de ser profetas en nuestro tiempo a veces nosotros nos guiamos por el juicio, nos guiamos por el odio más no por aquellas personas que realmente quieren hacer un cambio en su vida es imposible que nuestro corazón se llene de tanto odio y no podamos experimentar la misericordia hermanos, hermanas, aquellos agentes de pastoral que son profetas en nuestro tiempo que nos ayudan en nuestra evangelización no tengan miedo, no tengan miedo porque ustedes también ya los conocen en sus barrios los conocen en sus cuadras, los conocen en sus lugares de trabajo ustedes están llamados a marcar la diferencia a ser verdaderos y auténticos cristianos en este tiempo el cristiano es el que nada en contra de la corriente no a favor de la corriente el que está a favor de la corriente es el que apoya todo aquello que quiere destruir la vida el que nada contra corriente es el que quiere seguir al Señor buen día para todos ustedes, hermanos, hermanas y ánimo en este proceso evangelizador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!